Como ve Tuturutututu Debería de dejar de hostear Para que se me vea el directo Vale, no longer hosting Ok, el directo ha empezado Si no me equivoco Hola Richie, que tal Richie siempre es el primero Un saludito para Richie, JustinLol también está por aquí Vale, 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 un momentito Voy a... puedo minimizar esto Ok Vale, están por aquí JustinLol, AndrésD2416 Un saludo Y Equipo Tortuga Ok, ahora irá entrando la gente, acabo de publicar por Youtube De que estoy en directo Bien Hi guys Hola Rym, que tal Y bueno, vamos a darle caña al Brawl Stars Con el modo de juego, todos contra uno Que han puesto, me cago en Dios Acabo de postear mi enlace de amigo Lo cual es una locura Pero a ver si consigo jugar sin que se me tasque el juego a peticiones Eh... voy a jugar todos contra uno El reto está subiendo De hecho está ya probablemente subido Pero no tengo la miniatura lista Y no sé si subirlo en mitad de mi directo O cuando ya lo termine Supongo que termino el directo Hago la miniatura En unos 5 o 10 minutos Y lo subo Hoy toca el reto hentai Eh... con subs Sí, la idea es jugar con subs Lo que no sé con quién voy a jugar Si echarlo a un sorteo No sé No sé exactamente Buenas Jacqueline Hola Darkamisama Buenas la ONU Te estoy obligando Jugamos Es verdad la ONU Lo tenía pendiente No sé si estará por aquí Es verdad que lo tenía pendiente Del último directo Que no jugué al final con él La ONU ¿Cómo te llamas dentro del juego? Creo que la ONU Invitar La ONU lo voy a invitar Que es verdad que ayer no jugué con él Y luego pues Por el chat supongo que pillaré a alguien más No me invitéis vosotros Porque ya digo que nunca acepto las peticiones De hecho Agus Fortinero Ya tengo que reiniciar el juego Porque alguien me envió a petición A la misma vez Así que no me invitéis Que no voy a aceptar a nadie Que me invite Voy invitando yo Velux y Agustín Me han invitado a la vez De hecho Otra vez se atascaba esto Lo dicho Me parece que no ha sido una buena idea Postear mi enlace de amigos Antes tenía creo que 48 amigos Y ahora por curiosidad Voy a mirar cuántos tengo Pero si no paráis de invitarme Ya os digo que no vamos a jugar en la vida Porque tengo que estar reiniciando Cada vez que alguien me invita Uy está Rox ¿Querrá Rox jugar? Pues que Rox es muy paquete ¿Está por ahí Rox? Es que voy a jugar Contra los robots Y no sé si este hombre sabrá jugar No, 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 no Vamos a ver En verdad Lo voy a invitar una vez A Rox Y luego voy a invitar a la ONU Que nos ha unido Supongo que porque No ha conseguido unirse Antes de que se matasque el juego ¿Dónde está? Es que esto es una locura Porque está metiéndose gente nueva Y no me da tiempo a Se me está moviendo Se me está moviendo Para arriba y para abajo Vale De nuevo No invitarme La ONU se ha metido ya Si Rox no acepta Invito a alguien del chat Así que me diga Invítame Soy tal Y me ponéis vuestro nick De hecho De hecho Y poniéndolo ya Por si Rox no se mete Decidme por el chat Y migbo Soy no sé quién Por ahí alguien nuevo me ha seguido Robodios Muchas gracias por seguirme Un saludito Y alguien más ¿Quién más? Argentinosat 2014 Muchas gracias por seguirme Un saludo Vale Voy a poner esto en pequeño Voy a Un momentito Voy a poner esto en pequeño Para ver quién me sigue A ver si lo consigo Vale Si no cierro el OBS Mientras lo pongo grande Mejor Perfecto Vale Joder Se me atasca otra vez el juego Algún día jugamos Amigos Por favor No invitarme Lo he dicho en el aviso de directo Y lo digo de nuevo por aquí Que se me atasca el juego Vale Rox y la ONU se han unido Ay se me baja dificultad normal Porque creo que no tienen tickets O lo que sea No sé si Rox podrá Yo me voy a poner No No me voy a poner a Shelly Por si Rox también se lo quiere coger Yo me voy a poner a Colt Joder Y se la ha puesto Y se la ha puesto ahora él también Vale Pues si se pone la Colt Yo me pongo a O se va a cambiar Es que está ya en listo Es que Brock no me gusta Colt en verdad está muy bien en este mapa Penny no me gusta tampoco mucho No pues me voy a poner a Shelly entonces Coño la madre que lo parió Y se pone ahora el otro Vale 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 Ya 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 Nos estamos aquí liando Vale vamos a echar la primera partida No os preocupes que voy a jugar con más gente La idea en este directo Es pasarme todos los niveles que hay De este modo de juego nuevo No tengo audio por cierto Así que ahora debería de De ponerme los cascos Y pues bueno El modo de juego de lo que trata Es de Bueno Gastas un ticket Y tienes que pelear contra un robot Que por cierto Mete un montón de lejos Este no es el típico boss Que solamente pega cuerpo a cuerpo Se queda mirando normalmente A uno de los aliados Y dispara los misiles Hacia ese sitio Así que realmente Con un Colt Y tal Te la puedes apañar Para quitarle mucha mucha vida Importante que no te pongas cerca de él Y que te cubra detrás de los barriles Y cosas de estas Porque mete muchísimo La ulti yo la suelo tirar En cuanto que la tengo disponible Me va a matar Uy Me ha matado Ay que tenía un robot detrás La madre que me parió No lo he visto Creía que era un aliado Vale pues Nos van a reventar bastante Vamos Este nivel de todas formas Yo ya me lo había pasado Y no es muy muy difícil Ya después Esto va subiendo la dificultad Con el tiempo No creo que pueda Si Mikbo No he podido yo En varias horas Pero esta es la dificultad normal Su malandro Esta no es la extrema Super mega dios Si no Lo que voy a hacer Es que en la siguiente Voy a jugar con gente Que yo vea que Que tiene ya muchas copas Y tal Porque si que es verdad Que se va poniendo Cada vez más difícil Vale me voy a poner aquí atrás Que me va a disparar Es que además Van saliendo robots A la vez que A la vez que tenemos Que matar a los jefes Me cago en todo tío Me he llevado dos rayos De estos de luz Del tirón A tomar por saco Se escucha bien el juego Por cierto Tengo ocho espectadores Increíble Me siento famoso Para cuando la review De Mariunka Como que Mariunka Son un chiste De estos malos tuyos Vale Estamos tardando bastante No me acuerdo Yo ya esto me lo había pasado Este nivel Lo que pasa es que Veo que se empieza Desde el nivel Del que lo tenga Más bajo Porque cada uno Lo tiene a un nivel Diferente Y no me acuerdo Si tardé tres minutos O tardé menos Vale Termino de disparar Me viene otro A tomar por saco Me han matado ¿Cómo va lo de borrar mensajes? Creo que tenéis que dar Los moderadores en el chat Creo que tenéis que dar Click derecho Wilton dice Si se escucha bien Vale Gracias Wilton Por avisarme Buenas Argentinos ¿Qué pasa? Rabidex me dice Yo tengo cinco mil copas Juego con Frank Frank No sé yo Aquí Mira en este Contra el robot Yo creo que va bien Cold Cold diría que es lo mejor Y luego Alguna que otra escopeta Para distraer No se me ocurre Otro personaje Aparte de esto Tengo que ponerme los cascos Porque no me estoy enterando De cuando empiece a disparar Los rayos esos Son casi invisibles Y me están matando demasiado Llevamos dos minutos Y le queda 38% de vida Vamos yo creo que nos lo pasamos Por lo menos la dificultad normal Y así ya Rocks y la ONU Lo tienen desbloqueado Pero ahora la siguiente Voy a ver Voy a ver Quien es el suscriptor Con más copas Y lo invito Que por cierto He estado subiendo Un montón de copas Con Con este Con la de la escopeta No me sale ahora el nombre Tío Shelly Porque me he juntado Con varios Vamos no los conozco Me emparejaron con dos tíos Que jugaban súper bien Y los he agregado Y me empecé a jugar con ellos Y la verdad que Cada vez que juego Suelo ganar Y con ellos estoy subiendo A Shelly de copas La tengo creo que en 400 casi Que no está mal Para el nivel que tengo Al final Con Shelly Que creo que la tengo Ahora mismo a nivel 5 A nivel 6 Vale bien Ya casi lo tenemos 16% 14% 12% Me voy a esconder Por aquí atrás Y ahora en cuanto Que se venga ya por aquí Le reviento todo Cuidado Cuidado que va a disparar Un poquito más Un 1% Y ahí lo tenemos Perfecto 3 minutos 46 Esto subó Hostia 18 espectadores Voy a tener más espectadores En el Brawl Stars Que en Twitch a este paso Vale a ver ¿Hemos conseguido ganar? No es que no me he fijado Que es lo que ha puesto Pero creo que sí No me han dado nada Porque esto ya lo tenía Pero ahora se ha desbloqueado La dificultad difícil Ahora Esto tiene un problema Y es que me doy cuenta De que si ahora yo quiero jugar Con distintos suscriptores Si ahora me quito A la ONU Y a ROX por aquí Soy el mejor Dice la ONU Que no sabía yo Que habían puesto Popups aquí A la hora de hablar GG Yo no sé si está viendo ROX en el directo tampoco Chat del club Bueno chat del equipo Es aquí ¿no? GG Voy a avisar Me Salgo Para Invitar A más Subs Uy se ha puesto Gay Y me ha puesto GG Gay Lo he puesto Sin querer Tío He puesto Gay Me voy O sea me salgo Para invitar A más subs He puesto GG ¿no? Es que no sé Que es lo que ha hecho El corrector Me ha cambiado El GG Por gay Ahora Lo he hecho Sin querer O sea Yo he puesto GG Intro Y de repente Cuando me ha dado el mensaje Se ha puesto Gay Maravilloso Bueno ROX Si estás viendo el directo Que sepa que no te he insultado Si no lo estás viendo Pues pensarás mal de mí No pero coño Se ha visto Se ha visto Yo le he dado A GG Se ha puesto además Una mayúscula y una minúscula Le he dado al inter Cuando he visto el mensaje Digo esto que es lo que es Vale a ver ¿Cuánta gente? Por favor no me invitéis Ahora invito yo Ravidex No me invites Gar Más de lo mismo Vamos a ver Quiero ver cuánta gente me ha cargado Porque esto puede ser una locura Como se me hayan metido aquí Amigos 135 A la madre que parió Vale Tengo 135 personas agregadas Ahora mismo Tenía 48 antes Y acabo de poner el enlace Hace 10 minutos ¿Hace cuánto he puesto el vídeo tío? No sé cuánto lo he publicado Pero a este ritmo Yo no sé si voy a poder jugar Porque eso de que no me invitéis La gente se la pasa por el ferrante Vale Voy a invitar a dos más Ahora la cosa está Aquí los que más copas Tiene son Zarkman Gar 4 Funkel Y Ravidex Voy a invitar a Ravidex Que está muy hartible ahí Por el chat del directo Buenas Sanrearte Y luego De tercer hueco Algunos de los que hay ahí Ya me han atascado el juego Algunos de los que hay ahí Están en el chat Y que me digan Oye estoy viendo el directo Te estoy escuchando Invítame El enlace no sirve Debería de servir Vamos A mí toda esa gente Me ha agregado Y yo no he aceptado Ninguna petición O sea Se han aceptado automáticamente Por ahí Fabián Brian Poke Muchas gracias por seguirme Un saludito Braulio789 Bienvenido Twitch Un saludo Invítame En el juego Soy Krex En el juego Soy Krex Pero eres de los que estaba ahí Con muchas copas Madre mía Este directo Va de reiniciar El Brawl Stars Saludos ¿Cómo vas? Hola Santiago ¿Qué tal? Pues aquí reiniciando el juego Hasta que no hayan Peticiones pendientes ¿Qué enlace? Es que en Youtube He puesto un enlace Que por cierto Tengo que cambiar el título Pone subiendo copas Con suscriptores Y estoy jugando Bueno Se va a quedar En verdad así Me da pereza cambiarlo De igual Estoy jugando Brawl Stars Que es lo importante En Youtube He puesto un enlace Para que me agregáis de amigo Vamos El enlace de invitación El juego no está bugueado Es que me habéis enviado 200 millones de peticiones A la vez Y no me dejen ni rechazarlas Porque se ponen Una detrás de la otra Maravilloso Mira voy a hacer una cosa Voy a aceptar a Zarkman Si puedo Que es uno de los que quería Uy ahí está Menos mal Me ha dejado Y voy a jugar con ellos Todos contra uno Vale Y además tiene la dificultad difícil Así que yo voy a ir con Colt Y me voy a poner los cascos Y ahora juego con más gente ¿Vale? Lo que yo no sé Si me pondré a subir copas Si jugar amistosas Porque el otro día La verdad Que lo de subir copas Muy muy bien No fue Me apetece subir copas Desde luego Pero Si no A lo mejor Lo que hago Es que no juego showdown Sino que jugamos Lo de las gemas O cualquier cosa El otro día También es que me puse A jugar duo showdown Y eso Hay que estar muy comprenetrado Vale Ya tengo los cascos puestos Vale Esto es la dificultad Difícil Ahora mismo Antes era la normal Vamos a ver que tal va Y bueno Pues la mecánica La misma El robot Dispara láseres Cada cierto tiempo Lo suyo es ponerse Detrás de la estructura Cuando tengo los tres disparos Me suelo salir Y pegarle los tres disparos Y me vuelvo a meter Para que no me peguen Ningún golpe Ah mira Que le estunea y todo Vale Vienen ahora Los mongolines Uff Si lo mata de un golpe El Ravidex Vale Yo creo que Con estos Va a ir bien la partida Cuidado Ravidex Que te matan Cuidado que se está girando Ahí de vez en cuando Y estoy viendo Que me va a matar al final Madre mía Esto antes no lo tenía Que ahora acelera y todo Buah Hostia Me va a matar Me va a matar Uy Estamos aquí ya toreando Al robot Vale Voy a dar la vuelta Mientras me voy curando Están por ahí Peleando con los mini robots Supongo Esto va bien 26% Vale Lo ha paralizado Venga Casi tengo Oh Cuidado que dispara Uff Que no me ha matado De milagro 14% Me ha venido Otro por detrás Vale he muerto Primera vez que muero Vale De tal forma yo creo que ya En cuanto que resucite Terminamos Vamos dos minutos Veintitantos Yo creo que esto cuenta Como victoria Que no sé cuánto tiempo Tenemos que hacerlo Para que Cuente o no cuente ¿Qué pasa? Su malandro En este modo de boss No es bueno Barley Ah Barley Es que claro Aquí depende De qué personaje Puede ser bueno o mal Barley Yo creo que no Vamos yo diría Escopeta Al menos una Para pegar mucho de cerca El Colt Para pegar de lejos Y luego el otro Realmente da un poco igual Pero es Escopeta y Colt Diría que es casi obligatoria Puedo seguir Soy Ale Voy a seguir ya con ellos Con Ravideskrizarman Por lo menos también la siguiente Porque tenemos desbloqueado El nivel de experto No morí ni una vez Así que voy a darle al experto Me voy a gastar un ticket aquí Y ya terminamos Es que el problema Que si ahora invito Otro diferente Y no tiene el experto Tenemos que volver a subir De dificultad Y en fin Cada vez que voy a invitar a alguien Me invitan 826 Y tengo que reiniciar el juego Ahora jugaré con más gente No os preocupéis Puedo jugar contigo Me llamo Xblaster ¿Me has agregado amigo? Mientras me hayas agregado amigo Y tengas paciencia Para que yo te invite En algún momento Sí Por ahí me ha seguido Christian Muchas gracias Un saludito Me van a matar Uy Estoy Vamos No he muerto Por un pelo Joder Se mueve Justo cuando Voy a disparar Va bien la cosa Llevamos 65% Ojo Ojo que me están molestando aquí Los pequeñines estos Que por cierto Me recuerdan al personaje este Que es un robot Del Dragon Ball Uy que mierda de ulti Que mal lo he hecho ahí Vale ha muerto Cuidado que ha muerto Frank Y no tenemos ahora nadie que tanquee Bien Bien Y como que el jefe está enfadado Ojo Espérate Que me nos va a reventar el jefe Que se complica la cosa Vale Pequeñito muerto Ahora te revientan el culo Tiene pinta de que Ahora me revientan el culo Actualiza el link Cada 100 amigos El link no funciona Ah si Vale Por ahora lo actualizo Vamos Me lo tengo que enviar por correr Mierda Vale Aliado derrotado Llevamos dos minutos A la verga Me van a matar Me mataron Bueno 26% Yo creo que lo logramos La calidad No Que pasa No tiene multicalidad hoy De todas formas Yo creo que pronto Puedo ya pedir la multicalidad Ahora bien Somos bastante gente en directo Observo Tengo 17 espectadores Aquí en el Brawl Star Madre mía Vale pues voy En cuanto a que termine esta partida Si no se me empieza a atascar Por el tema de amigos Actualizo el enlace De todas formas De nuevo Por favor No invitarme Porque si no Al final lo que voy a hacer Que voy a tener que borrar A todos los que he agregado Es que ya no es cuestión De querer o no querer aceptar Es que se me atascar el juego Y no puedo hacer nada Vale Ahí aprovechamos Que lo has tuneado Joder me ha matado ¿Qué ha pasado? ¿1%? ¿Qué ha pasado? En otras ocasiones Será Pero si estaba Si estaba Un 1% Madre mía Madre mía Los life hacks Pues Vale Voy a actualizar el enlace No entiendo muy bien Igualmente me han dado 15 fichos por la derrota Que no está mal Pero porque hemos muerto O sea ¿Eso ha sido porque Se nos ha acabado el tiempo? Vamos Ha faltado poco Porque tenéis un 1% Borrar los que te inviten Ya Pero Es que ponerme ahora A borrar los que me inviten Es un poco rollo Supongo que Vamos Terminaré haciendo eso Al final Si veo que no paran Vamos a ver ¿Dónde era esto? Social Amigos Al mismo tengo 180 amigos Entonces Me envío otro email Con el enlace Vamos El enlace está ahí Pero No sé si vais a poder Copiarlo Así que me lo voy a enviar Por correo Lo copio en el ordenador Y lo vuelvo a pegar En el vídeo este Que he subido Y ahí ya podéis Anótalos en una lista negra No, pero en serio No Es tan fácil como que No me invitéis Y así Puedo agregaros a todos Y tal Imagino que Vamos Yo lo voy a pedir Desde luego al soporte Si hay algún soporte Aquí en Supercell Que pongan un modo ocupado Que no se pueda recibir Peticiones y tal Porque quiero agregaros Para tenerlos en una lista Disponible para invitaros En directos y tal Pero Si se me atasca el juego Es que no puedo hacer nada Vale Enlace de amigo Vale Ya he actualizado El enlace Del comentario fijado Y ahora voy a actualizar Lo de la descripción ¿Está en directo algo? Sí, tío Voy a tener que avisar Por el chat De proletar Oh ya Hola Estoy en directo Vale Aquí está el enlace antiguo Un momentito Que estoy cambiando el enlace Listo Imagino que ahora Me pueden agregar más Espero que los nuevos Que me agreguéis No me invitéis Vale, bien Pues vamos a darle Otra más Se voy a intentar ganar Ya que nos hemos quedado Un 1% Es que tuve rabia No entiendo Porque Yo creo que Nos hemos quedado sin tiempo O algo así Porque es que ha sido de repente Nos ha matado a los 3 Vamos a ver ¿Qué tal esto? Anota en tu death note A los que te inviten No me Tampoco quiero matarlos Con que nos reciba Peticiones Uy, uy, uy Vale Hay que intentar quitarle la vida Lo más Oye, tío Me han pillado Entre el de arriba Y el puñetazo que me han metido Y me han matado Vaya de ahora Tío, bueno Me sorprende lo que mete el Frankenstein He matado un golpe a los robots Un personajazo ahí Que pexzadi Soy el único sin el Brawky aquí El Brawky Sin el Brawl Stars Brawl Stars Es ahora la moda, tío A ver Está muy bien el juego Pasé de móvil Es que A mí lo que me gusta del Brawl Stars Es que se siente Muy fluido Porque yo he probado copias Que hay por ahí Y las copias no se sienten La principal diferencia Es que no se sienten fluidas A ver cómo mato a estos Sin que me lleven un disparo Vale Esto fuera Y vamos bastante bien Pero ahora se nos ha metido Por aquí En sitios raros Vale Bien Paralizado Me mola mucho Que el Frankenstein Paraliza el Rue Hostia Se ha enfadado Me mató Wey Vale Vamos un minuto 40 Antes Cuando ha llegado Al minuto 3-17 Nos ha matado instantáneamente A ver si esta vez No ocurre lo mismo Me descargué esta app Solo para ver el directo Pues Mikey Si tienes inicia sesión y tal Cada vez que empieces directo Ya te avisa Pues suelo hacer directo aquí Bastante a menudo Y últimamente Son la mayoría de Brawl Stars Vale Le agagamos por 32 No tío Esquiva la ulti Bueno Me va a matar Tengo que cubrirme En algún sitio Vale Voy a esperar un poco 2-35 A ver si tiene este hombre La ulti en breve Me parece que vamos a perder 23% Joder Ha vuelto a esquivar esto Joder Y me pisa Vamos a morir Tío 3-0-7 Esta vez lo hemos hecho Incluso peor que antes Que El Frankenstein Ha fallado No se si que Rabidex Ha fallado 2 ultis O que le ha esquivado El otro que queda más bonito Pero me parece que Nos va a matar instantáneamente 3-19 O a lo mejor es cuando A lo mejor es porque Lo hemos matado muy tarde A lo mejor ahora Cuando lo matemos Se activa otra vez Antes era 3-17 Y ahora de repente No nos mata Yo creo que Es por el que Lo hemos hecho muy lento Pues no se en cuanto tiempo Hay que hacerlo Me va a matar Tengo el pequeñín ahí Detrás dando la lata Rabidex Tienes que hacer la ulti Cuando estés más o menos Bien de vida Y bien de sitio Hemos muerto Esta vez ya Yo creo que es porque Llegado a cierto punto Nos revivimos Pero vamos Esta vez hemos durado 3-52 Esto va mal No se yo Si seguí pasándome Yo he tardado 9 minutos En pasármelo Que no se exactamente Ah A lo mejor es porque Nos mata a los tres a la vez Y por eso termina Pero es que antes Me da la sensación De que nos matáis Sentariamente Bueno ¿Algún consejo Para pasarme esto? ¿El tiempo no importa? O sea Lo que tenemos que hacer Es no morir los tres a la vez Voy a invitar Con dos personas diferentes Me voy a Voy a abandonar este equipo Uy Le da sin querer a crear A ver Por ejemplo Puedo invitar Maze Es que no es suscriptor Este es uno que agregue yo antes Invitación rechazada ¿Cómo hace eso tío? De rechazar automáticamente Madre mía A ver que voy a No sé si Ale creo que me dijo antes A ver Decidme por el chazo Isaac Pero estáis en el modo experto Necesito gente que esté En el modo experto Me llamo Agus Fortinero Agus Espero que estéis En el modo experto Te voy a intentar invitar El siguiente que me invite Me voy a la lista Lo borro tío Porque No puedo ni invitar gente Con tanta petición Ay Madre mía Para jugar está complicado Porque no puedo ni jugar yo Madre mía Es que no No me dejen ni rechazar La gente parece niño de 3 años Pues eso parece He invitado a Vallevilón Al final Que es su malandro Que está ahí por el chat Agus Te invito a lo mejor A la siguiente Vale Vamos a darle Con este equipo A ver si conseguimos pasarnos El modo experto Pero bueno Después del modo experto Que viene Otra cosa Estoy en experto Soy primacho Primacho 4id Bueno Ya estamos aquí en grupo A la siguiente Invito a otros distintos He metido a su malandro Y a Alejandro Que aunque Aunque veis aquí Que hay un tal Vallevilón No es Aurelio ¿Vale? Este no es Aurelio Es su malandro Que tiene puesto su nick Vamos El robot en verdad Es medianamente predecible Estamos pegando Ahora mismo una buena paliza A ver si no No empiezan ahora Los otros a darnos la lata rápido Ya vienen por ahí Uno cuerpo a cuerpo Lo suyo sería realmente Que el Frankenstein Que puede pegar varios a la vez Sea el que destruya Los robots estos chicos A la vez que le haces daño A los otros Al gordo Vale Va por 71% Yo creo que vamos a ver Por lo menos de momento Casi la mitad Creo que es a la mitad ¿No? Cuando se enfada Uy Me ha asomado demasiado pronto Ojo, ¿eh? Que le estamos quitando vida rápido Vale, voy a cubrir Viene además un Mongolín A por mí Me va a matar, tío El robot pequeñito Vale, el jefe está enfadado Me cago en todo, tío Me cago en todo, chaval Vaya uno contra uno Que me acaba de hacer el robot pequeñito Joder Con lo bien que íbamos Y ha empezado ese tío A darme la lata Buenas, Amphilitator ¿Qué tal? ¿Me recomiendas ponerle Una runa de nivel 6 A mi rana René? Sí, si lo Vamos, si lo utilizas Yo la rana Gustavo, René O como Vamos, o Prince Charlie Como lo quieras llamar Lo veo muy buen monstruo Vale, 23% Está paralizado Estoy ahora mismo En modo concentrado Bien, bien, bien Paralizado de nuevo Venga 4%, 3, 2, 1 Venga, hombre Que nos lo pasamos Bien 2, 42 Vale, vale, vale Con su malandro Y con Alejandro Dificultad Pero todo superado Bien, bien Vale, pues tenemos Ostras 50 50 de estos 50 piezas Por ahí me ha seguido Alguien nuevo, ¿no? Shadow Playa 16 Muchas gracias por seguirme Un saludito Qué noobs Lo hemos conseguido Lo hemos logrado Vale Hostia, que ahora hay dificultad Maestro Yo creía que la experta Era la última Hay dificultad Maestro Bueno Pues vamos a darle caño Bueno, espera Cancelar Voy a abrir cajas Por si acaso Me salen puntos de cold Me ha dado además Un ticket de vento A ver si puedo subir de nivel Vale, no más Me ha dado puntos de cold Pero no puedo subir de nivel Vamos con el maestro Si pierdo Si pierdo con su malandro Y con Ale A lo mejor invito a otros Pero no sé yo Los que estéis en difícil En experto O sea Intentad subir a maestro Para jugar conmigo Después de experto Viene maestro Y el robot Tira misiles Cuidado que te quita 2000 Y el fuego que deja En el piso 500 Bueno Como sea verdad Lo que dice Goku Prox Que se imagina que sí De todas formas Imagino que al principio Es igual Hasta que se cabre Se nos ha metido ahí Por el huequecillo este Y no puedo disparar ahora Vale, hombre Ahí está el fuego Ojo que viene más fuego Uy ¿Eso era el misil? Como los meteoritos Que hay He fallado un tiro Como los meteoritos Vale, vamos por 68% Vamos un poquito más lento Que antes Pero vamos Yo creo que tendrá más vida Esta vez De forma La composición esta Yo creo que Bastante buena Shelly Frank y Colt Ahí está enfadado ¿No? Vale Vamos por 54% De vida Un minuto y medio Me voy a curar un poquito Que si nos matan Se va la mierda esto Vamos con el misil Uy He disparado mal ahí Que mal Estoy disparando Cuidado que me va a matar Al final otra vez Me cago en todo Tío Otra vez el uno contra uno Contra el mongolín Me mató Vale Aguantad Alejandro Y su malandro Mientras estoy muerto Que si nos matan a los tres Es cuando nos vamos a la mierda Yo no recomiendo Que utilicéis a Barley En este modo Porque es que Barley Es de papel Es verdad Que te puede poner Detrás de los muros Y tal Pero no sé Madre mía Menos mal que era inmune ahí Vaya destrozo Acabo de hacer Pero menos mal que era inmune Si no me hubieran reventado El culo Increíble Vale 29% Ojo que nos lo pasamos Aunque bueno Antes se nos quedó Un 1% Así que Nunca se debe cantar victoria Cada vez vienen más robots A molestar Me han matado He girado He girado muy mal No tío Ha girado para abajo Y lo han matado Tiene que aguantar 10 segundos Este señor No 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 Su malandro Vete Que estamos los dos muertos Madre mía Es un malandro Contra el mundo Huye por lo que más quiera Vale Venga Llega el momento De la revancha Tendrá ulti Este señor ya Voy a intentar curarme Vale Ya estoy curado Ojo eh 13% Ojo el misil A tomar por culo Tiene que servir virales Nos ha pillado el misil No tenía espacio Para esquivarlo A tomar por saco Oh no Se ha comido el misil No 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 Los pequeñines No No me lo puedo creer 4 minutos 9% No Los misiles nos han jodido Teníamos esto ya casi Yo creo que con ellos Me lo puedo pasar No sé si Pillar otra gente Voy a abandonar el equipo Y invitar a otros A ver si con otras personas Decirme No invitarme Eso es la primera regla Madre mía Fernan Que se me atasca el juego Decidme por el chat Quien tiene esto En modo experto O sea En modo experto En modo maestro Quien lo tiene En modo maestro Esta es la dificultad Más difícil Que he probado Yo es la primera vez Que jugaba En el maestro Hostia Lalo Te he rechazado dos veces No le he dado Lo de rechazar Por 10 minutos Y me sigue invitando Es que tenéis que tener Esto en modo maestro Para esto Rox ¿Tú lo tienes en modo maestro? Tenéis que decirme el nick No decirme yo Que no sé quién soy Dentro del juego Yo hopo Vale A SDF Y voy a poner por aquí Dos contra uno Y ahora otro nick más Necesito Yo tengo el modo maestro Darlow Mira Justo me he invitado Por aquí Darlow Vale Pues Tenemos modo maestro Sí Perfecto Pues yo voy a ir Con Cole de nuevo Vamos con Esta vez Richie y Darlow Si conseguimos ganar Vamos con la siguiente dificultad Y si perdemos Si perdemos Elijo otra gente It intentando conseguir La dificultad maestro Para jugar conmigo Intenta curarme un poco Ah este cura es verdad Buena opción en verdad Yo creo que Frankenstein Con esta Podría ir bien Ojo al misil Me ha peinado Lo bueno es que aquí puedo disparar Y curarme a la vez No me he conseguido curar He muerto de milagro Yo soy Elber Gatiesa Invítame Elber Gatiesa No sé de que me suena ese nombre No será tu amigo de Jorge Jorge ni tales O de Lucy Lucipote Vamos ya llevamos la mitad Ahora se enfadará supongo Creo que se enfada por tiempo No por porcentaje Estamos quitándole vida De todas formas Bastante rápido Necesito curarme ahora un poco Uy el misil Uy el misil Que me ha rozado Ojo que soy el único Que está vivo A tomar por culo Un minuto 55 Y nos hemos ido a la mierda No tenía forma de escapar Por la izquierda el robot Por la derecha unos pocos Hemos ido quitándole Una lástima tío Le hemos quitado vida Súper rápido Deberíamos de intentar otra vez Igualmente estamos ganando Bastante fiche Le hemos quitado vida Súper rápido Pero hemos muerto Los tres a la vez Igual deberíamos de Cogernos Richie Cámbiate de personaje Sé que estás escuchando El directo Cámbiate de personaje Cámbiate algo Que pueda sobrevivir más O algo que tenga más vida O algo que pegue de lejos Porque la idea Es realmente sobrevivir Y viendo que tenemos Alguien que cure No sé si tendrás a Frankenstein Tenemos que quedarnos Más en el medio Sí también Un sitio donde Es que nos hemos arrinconado Nosotros solos El Merra dice Quiero jugar Ahora voy invitando a más gente El Merra lo tienes En modo maestro Que estoy jugando Todos contra uno En modo maestro No se puede Personaje duplicado O sea No podemos dos Colts Es que el problema Es que Darlow Tiene varios personajes Pero yo no tengo Ni a Pam Ni a Frank Entonces no Yo tengo que llevar A este sí o sí O sea No se puede Personaje duplicado Si se pone Richie a Colt Yo tengo que coger El Primo Otra cosa Richie cógete otro Porque yo Así de nivel alto Puedo cogerme al Primo Pero veo que tiene Muy muy poco rango No creo que sea buena idea Penny tampoco Poco es que Tampoco tampoco Estoy pensando pero Quizás Jessie Con la torreta Es que al final Se ha cogido otra vez Bueno Vamos con los mismos personajes Es que no tenemos Muchos personajes desbloqueados Lo tengo en experto Pues intenta subirlo El Mera a maestro Cuando terminas experto Se te pone en maestro Porque si no Podemos jugar Pero tengo que volver A repetir la etapa De experto Yo tengo maestro Pero no ticket Yo ticket tengo bastante Tengo treinta y tantos Ya la verdad Que me voy a gastar aquí Los tickets Porque además veo Que sale rentable Hombre realmente No tenemos prisa Para matarlo Pero si que Uy la batería No Tengo que cargar el iPad Que ya lo que me faltaba Es quedarme sin batería En mitad de la partida Vale hay que recordar Que al minuto Uno treinta y cinco Se vuelve grande Se nos cabrea el jefe Ojo con el misil Se nos ha muerto Darlo Vale 52% Vamos más rápido Que antes incluso Pero el problema Es que deberíamos Llevárnoslo al centro Vale Uy Se me ha ido el dedo Ojo Que viene aquí a tope Voy a esperar ahora Un poco para atacar Porque estoy un poco En la mierda Es que me tienta mucho Seguir atacando Muchos robots Pesadísimos Hay por aquí ¿No? Marcax Muchas gracias por seguirme Un saludo O nos mata O nos lo cargamos antes Vale Va por 20% Me he tenido que ir un poco Que me estaban persiguiendo Unos par de robots Ojo que me matan Tenemos que terminar ya Que esto se está empezando A complicar Y para mí Que está subiendo el daño Hostia Me he comido Tres rayos de eso Tenía que haberme movido Hacia abajo Vale Todo depende De que Richie aguante Richie Ponte detrás de muros No pegues Para que te cures Si Richie aguanta 7 segundos Yo creo que nos lo pasamos Soy cachop Cachopo Jonera Invítame Ahora invito Porque yo creo que esto Nos lo pasamos Así que invito ahora A gente distinta Para jugar otra cosa Que yo creo que esto será Ya el último modo ¿No? Vamos Digo que me lo paso Pero todavía queda El último porcentaje Vale Bien 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 No lo hemos pasado Venga Modo maestro GG Richie Y Y darlo Superado Espero que no haya ahora Nivel Migaten o Instinct 60 fichas Que nos hemos llevado Demencial Oh Esto es de coña ¿O qué? Que hay otro nivel Que hay otro nivel Ah Y no me tocará Por casualidad Un personaje aquí bueno ¿No? Vaya ¿Por qué me rechazas? Soy bueno No sé Lalo Además creo que Antes tenía 200 copas No es O sea Es que rechazo Todo el mundo He rechazado Todas las peticiones O sea Lo de agregarme de amigo Que por cierto Imagino que ya se habrá llenado El enlace nuevo Ah no 193 Vale El enlace que está puesto Debería de seguir funcionando Os rechazo Por Porque voy invitando yo Que es que si no Es un jaleo Que es que se me atasca el juego En el momento que recibo dos Vale Darlo se tiene que yo Lo que sea Ya no me queda más Tique suerte Ok Pues Venga Por el chat Decidme Quien es el siguiente No Invitarme Ya se me atasca el juego Ha sido salirse del equipo Tío Y se me atasca el juego Porque Esta dificultad es más fácil No sé cómo será Su malandro dice Pero es que su malandro Ya ha jugado Otra persona Que no sea él Vale Decidme Es que necesito que estéis En el mismo sitio que yo Esto es increíble Por esto decía Que no me invitase Y por esto rechazo Alguien que esté en demencial Por favor En el chat En el chat de Twitch No que me enviéis peticiones Carga Es cierto El iPad Lo tengo que cargar Gracias Jorge Y gracias Zach Ahí Pongo a cargar en la tablet Ya lo pongo A ver Sí Ya está cargando Vale Soy pirimacho Estoy en demencial Vale Pirimacho Aquí ¿Demencial con 532 copas? Bueno Mientras este No Está inexperto Pirimacho Es más mentido Otro que de verdad Estoy en demencial Te puedo agregar Sí Ahí en YouTube Hay un enlace De invitación De amigos En el último vídeo Que he subido Vale Uno que de verdad Por favor Esté en demencial De todas formas Me cobran tickets Si jugamos en expertos Es que la cosa Es que no me apetece Repetir el modo Porque ya me ha costado Bastante Ten cuidado Que si tardan Que si tardan mucho El robot se pone rojo Y tira un montón de misiles Como la ulti Hostia ¿En serio? Pues menos mal Que hemos terminado pronto Cachopo Johnrea Estoy en demencial Vamos a ver Cachopo No vendría mal Desde luego Un buscador de amigos Cachopo con reanord No me sale ningún Cachopo ¿Me tienes agregado de amigo? ¿O es un nombre Troll lo que me has puesto? Lo que dice Cocoprox Pasa en el minuto 3.15 Pues no es que sea tarde Hotmin Hotmin ¿Lo tienes en demencial? Tampoco veo yo por aquí Estoy al mejor medio ciego Es nombre troll Ah Te timaron Wey Pero no me he dado cuenta Vamos a ver Un nick de verdad Que no sea Lucipote Y cosas de estas Lalo ¿Tú estás en demencial? Creo que no Al final va a ser su malandro Es que no hay nadie Creo que este ahora mismo Juega con los mismos Voy a terminar Bueno Si su malandro acepta Y ganamos Imagino Pero creo que hay más O sea Hay demencial 2 Y más cosas Lo que pasa Es que aquí No tenemos ningún Frankenstein Pues creo que su malandro No tiene A ver si tiene La Frankenstein El primo Bueno Vamos a ver Que tal va el primo Vamos Yo creo que es demasiado Demasiado cuerpo Cuerpo Le va a pegar un ostión El robot Que verás tú Frank, Cole y Barley Son buen equipo Para este modo Barley Y no sé yo Yo desde luego No quiero ponerme a Barley Porque yo soy Irregulero con él Dejadme los elixires Ah, que aquí salen elixires Vale, vale, vale No estoy en demencial Vale, pues Lalo Te invito Cuando terminemos De jugar aquí Lo de los robots Os invito para partidas normales Atrapa las gemas O cosas de estas Y ahí me da igual Las copas que tengáis Me vais poniendo Por el chat el nick Y os voy invitando Vale, vamos a ver Que tal va esto En demen Un momento ya Estoy a poquita vida Que me he comido de lleno Al final se ha puesto Richie a Barley En verdad Mientras no reciba disparos Supongo que le irá bien Primer misil De la mañana Aquí hay elixir Lo iba a coger Pero mejor en verdad Que lo coja el Primer Imagino que la idea Es que se haga Super Tanque Y que no muera En ningún momento Buah, me ha matado Me quería quedar en ese sitio Para matar al robot Y al otro a la vez Y al final me ha matado Es que no está cargada La tablet ¿El qué? Yo estoy en demencial 40 No me puedo revivir Ya claro Demencial 40 No creo que haya tantos modos de juego O eso espero Por lo menos Vale, es FK breado Aquí hay otro elixir Y es su malandro Hola Nos han matado Esperemos que merezca la pena Haberle dejado aquí al primo Todos los elixires Vamos a un 50 y tanto por ciento Me parece que la ulti esta De un montón de misiles Nos la vamos a comer A este ritmo Ojo, eh No joda Me ha matado un misil Y tenía 2.500 de vida Me ha quitado 2.000 el misil Y luego el 500 el fuego Pues nada Voy a estar ahora Más de tiempo muerto que vivo Me puedes invitar Soy Fernan Estoy en demencial Uy, a ti no te había invitado antes Creo Me suena tu nombre Ah, puede ser Porque a lo mejor Me has invitado antes Me suena de haber leído Tu nombre en algún lado Vale, necesito Ahí hay un aliado derrotado Voy a Parar un momentito Richie es el que ha muerto Entiendo que si ByEvilon muere Está furioso Ojo, eh 3.15 A tomar por culo Van a llegar los mega misiles ¡Hostias! Me ha fulminado Está en 38% de vida Pero está ya en modo Mega enojado Te voy a tirar la chancleta Está en modo Te voy a tirar la chancleta Vale, tiene La ulti del primo En verdad va bien Para esquivar situaciones De ese estilo Yo creo que está bien Para tener a alguien Que sobreviva Mío, voy a tirar ahí ya todo Porque ahí acumula Una cantidad de robots Uy, se me va Voy a tirar un poco Para empezar a disparar de nuevo No, Bea, chaval Me va a matar, eh Es que encima rompe Para tomar por saco Es que encima rompe el muro Es que llega un momento Que no tenemos donde cubrirnos Me parece que vamos a morir No podemos tardar tanto En matarlo Si no, pasa esto Uf, está un toque Está un toque El primo ¿Cómo estás? Y mismo Sentado ahora mismo Y nervioso Para que no me mate el robo Hostia Es que estoy más tiempo muerto Que otra cosa Otra vez me han matado Veo complicado esto, eh ¿Me puedes invitar? Ah, no sé si comentario Ya lo he leído No hay nadie ahora mismo Comentando por el chat ¿Tienes la lista de amigos llena? ¿Llena? ¿He llenado la lista? ¿En serio? No sabía ni que se podía llenar Me van a matar otra vez De hecho soy el único vivo 24% Está esto Y decía su malandro Que esto era más fácil Me parece que Esto no lo pasamos en la vida Con este nivel de personaje De todas formas El modo de juego Más o menos merece la pena Se consiguen bastantes fichas Por los tickets que te gastas Que al final es un ticket Cuando pierdes evidentemente no Pero cuando ganas sí En fin Voy a abandonar Y voy a empezar a invitar Suscriptores No invitarme vosotros Voy a invitar yo Por los que me vayan poniendo El nombre por ahí Por el Sin Shelly es imposible No sé en verdad Que personajes hubieran sido los mejores Pero voy a jugar Partidos normales Vamos a echar por ejemplo Atrapajemas Voy a jugar con Nita Que lo tengo 74 copas Así que decidme el nick Garentkun Y os busco aquí Y os invito Si no me tenéis agregado Pues usar el enlace Aunque me habéis dicho Que está la lista llena Ahora lo voy a revisar Vale Garentkun Y voy a invitar también a Lalo Que me estaba antes diciendo Varias veces Me agregáis por el enlace Que me está diciendo la gente Que está lleno O estáis en el clan Que también está lleno O Sería ya Tenerme agregado en Facebook Y que yo inicie así Si no es crear una sala Pero creo que no puedo crear una sala Y que es un ice por código Para jugar contra gente De por ahí Me van a matar Justito Nada bien la cosa Buena, buena, buena Madre mía La que me va a matar el primo En un momento Nos ha matado todos Nos hemos acercado demasiado Con el primo Todo está lleno Me cago en la puta Pues sí Mirad que este juego El clan tiene capacidad de 100 La lista parece que también es amplia Pero es que hay mucha gente jugando Tío, el primo esto que Un saltamonte Hala Y me cae una bomba encima Nos acaba de reventar el primo El solo De uno en uno Increíble Oh tío Faltaba nada Para matar a hoy Nos hemos despistado mucho Con el primo este Voy a echar alguna Que otra partida más Y ahora invito a otros Vamos a hacer una cosa distinta La otra vez estaba Digamos Jugando Hasta que perdíamos Esta vez voy a echar Dos o tres partidas Vamos a decir Tres partidas Y Cambio de suscriptores ¿Vale? He hecho tres partidas Con cada pack de suscriptores Que son de dos en dos Ahora te invito primacho No sé si tres partidas van hace mucho No, si tres Tres partidas Y cambio de suscriptores O sea que Después de dos partidas Te invito primacho A ver si no me olvido Está el primo ahí Haciendo de la suya No tío Otra vez me cae en la cabeza El primo Qué pesado Qué pesadez De personaje Tío Que no te lo quitas De en medio Me cogería a Shelly Que es el que Va mejor para matar al primo Pero es que la tengo En muchas copas Y no sé yo si Va a ser buena idea Muy bien Ha muerto el señor primo ¿Cómo se llama tu clan? Pues tengo dos Y Mikvogames A secas Y Mikvogames Y Mikvogames 2 Son nombres Súper originales Vale Tenemos casi la gema Deberíamos de Irnos un poco para atrás Ojo que está el primo ahí No Que le recarguéis la ulti Ojo Qué locura Como moramos aquí Tenemos nueve gemas Uff Que me como eso Vale Qué pesado Con la torreta Vale Vamos nueve a nueve Como no Espabilemos Coge el enemigo también Ya tienen nueve Pero bueno Creo que nos da tiempo De todas formas O a matarlos O a coger otra gema Cuando aparezca Que sería lo suyo Cuidado que no nos mate Ahora el primo Tenemos diez y diez Si matamos al primo Esto está hecho Esta gente no pueden Venir contra nosotros Bien, bien, bien Venga que lo tenemos Vamos para atrás ¡No! Tengo yo diez gemas No sé ni qué está pasando Yo aquí Vale La ganamos La ganamos Bien Se había quedado Se había quedado Una gema Como encima del bloquecito ¡Perfecto! GG Pues segunda partida Con Lalo Y Garekum ganada Vamos con la tercera Sigo Sin entender Cómo usar al primo Siempre me matan Pues el primo es Complicado Depende de contra Que te enfrentes Porque si te enfrentas A cosas a distancia Y con escopeta Pues lo tienes chungo El primo es básicamente Ponerte a la distancia Justa para pegar puñetazos Y siempre mantener la distancia Si te acercas mucho A uno con escopeta Te revientas Si te acercas O sea Si te alejas demasiado De uno a distancia Pues te revientas Pero si estás a la distancia Justa Mete muchísimo Aguanta mucho Y la cosa es intentar Al principio Meterte en los setos Y cuando tienes la Habilidad especial cargada Pues ya te puedes acercar Mejor a los enemigos No consigo darle Están todos ahí Metidos detrás de Poder Que no se muere el primo Me he metido Creo que en un mal sitio Lo importante Es que he salido vivo Uy Que me ha atascado ahí Vale, vale, vale Ojo con las gemas Me va a matar el primo Uf Tenía la ulti ya Voy a coger todas las gemas Que hay aquí Y venga, cuenta atrás Ahora vamos pegándole tiro Mientras Uy, que tiene la ulti Yo me voy de ahí Vale, ha muerto Vale, tenemos Gavetillo Gema suficiente Pues bien Dos partidas ganadas Una perdida Ha estado bien la media Y pues voy a A abandonar Invito a Era pistachito Era el que tenía que invitar Algo relacionado Primacho Primacho He dicho pistacho Me he confundido Vale, primacho Espérate Que voy a reclamar Esto Que voy a reclamar De Penny Creo yo De Penny De Shelly No me invité Que voy invitando yo Ponerme por el chat Vuestro Nick Y voy invitando Ha sido un placer Y Nick Igualmente Lalo Buena partida Y a Gareth Le digo lo mismo Primacho Aquí está Y ahora Otro Nick más Agus Fortineros Además Agus Lo fui a invitar antes Y al final No No lo llega a invitar Invitar Vale Invita Jacqueline Es una pro A la siguiente Te invito Jacqueline Vamos aquí A un atrapaje Máconillos Vamos a echar Ahora tres partidas Perfecto Ahora con Agus Y Primacho Me he puesto ahí Muy cerca del primo No sé cómo nos va a matar Ese tío O va con lag O se mueve Se mueve un poco raro ¿No? Va como Pasito a pasito Pasito a pasito Despacito Un poco Que tiene la última Ahí, ahí Dale duro Mira el oso Le ha reventado el oso Este tío Va Va paso a paso Tiene el asco Algo Me mató Me mató Y a pistacho También Y acaban de Ganarnos la partida Con eso Me parece a mí Que nos han ganado La partida Estoy intentando matar Al de atrás A Colt Pero está complicado Ahí, ahí Bien La han matado Buena Agus Bien, bien Que me quedo con la cara Bueno Pero si eres malísima Me ahorro bajar copas Vale, pues Buena partida Vamos a echar otra ¿Hace cuánto empezó el directo? Hemos empezado Hace No sé 40 minutos Más o menos No lo sé exactamente Vale, vamos a darle a otra Ha ido bien la partida De momento Hoy por lo menos Estoy subiendo copas El otro día Cuando tuvo showdowns No fue muy bien El otro día no Ayer Casi una hora Puede ser Son la 1.37 Sí, puede que sea Porque empecé más o menos A las 2.30 De hecho Me voy a ir Hoy me voy a ir Un poco antes Mañana a lo mejor Algo el directo más largo Porque Todavía no he cenado De hecho no he comido Creo que no he comido No he cenado Hostia, es verdad No he comido ni cenado hoy Yo a la 1 de la mañana Me acabo de acordar Porque he estado liado Y llevo todo el día Sobreviviendo A base de chocolate y plátano Nos ha reventado Penny Nos hemos puesto demasiado juntos 6.000 copas 6.000 copas Que es con lo que ha soñado hoy Buena, buena, buena Vale, tenemos 7 gemas Me voy a quedar aquí En el seto Y sorprendo a esta gente Sorpresa Uy, sí, es inmune Hostia, me han reventado el Barley Vale Cuidado, pistacho No muera A partir de hoy Primacho Cambia su nuevo nombre A pistacho Lo siento No sé por qué Lo leo así rápido Y siempre me sale pistacho Bien Como no tengo gemas Me voy a arriesgar un poco He muerto de arriesgarme tanto Pero bueno Por lo menos me he cargado este El otro está ahí tranquilo Bien, bien, bien Segunda partida Ganada Va bien la cosa Tú como eres un noob No sabes lo que es bueno Vaya mía Que alguien banea ahí A Jacqueline del chat Que me está ragueando ¿Quién y por qué me dio timeout? Pues no sé De dos y nuñas Pues será o Richie o Jacqueline Que son los dos que están aquí Tiene 6.000 copas Pero no de Brawl Stars ¿De qué entonces? Te lo dio Jacqueline Pues está muy troll últimamente A este ring Papá Noel no le va a traer nada bueno Me voy Mi internet va mal Hasta luego Goku Muchas gracias por pasarte por el directo Un saludito Oh tío No se ha muerto el guitarrista La que me va a dar aquí Me acabo de morir Yo solo Oh no tío Me ha pillado el guitarrista Por el otro lado A ver Al final aguanto bastante En esa situación Quería que estaba ya muerto Y aguanta ahí unos segundillos ¿Cómo que es ragueando? Porque me está ahí No quiero jugar contigo Y me está lloriqueando Por el chat El poco Nos está complicando la cosa Porque no para de curar Cada vez que vamos a matar a alguien Está por la derecha Chelly a poca vida La ha pillado tío Ojo eh Que está un toque Me acerca mucho Vale las gemas las tiene Cuidado Pistacho vete por la izquierda Te ayudo Este es el que hay que matar Lo matamos Lo matamos Bien 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 Tenemos las gemas Cuenta atrás Venga está muerto otro Este se muere también Perfecto Vamos para atrás Tenemos gemas de sobra Ojo eh Bien 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 Vale pues con esta gente Me ha ido bien las partidas Primacho y Agus Buena partida a los dos Hemos ganado las tres Que hemos jugado Así que me salgo Y invito a alguien más Vale por ejemplo Me está poniendo Santiago por ahí Monkey DS31 Perfecto Recordad que no me Invitéis vosotros Sino que invito yo Para que no se me atasque el juego Monkey Invitado Y el siguiente Equipo Tortuga Que dice yo me llamo igual Vale equipo Tortuga Que aquí está Vale pues estos son los siguientes Que he pillado Mi bocabrón Quitale el moda ya que A este paso Si que le voy a tener que quitar El moderador A mi soy Gizac Ahora me conecto No puede estar conectado Los dos lados Gizac Ya bueno Ya vamos a empezar Tres partidas con ellos Me llamo Joker Enviame solicitud Joker A ti te he visto ahí Conectado Me salía de hecho sugerido Vale Ojo que me matan Ay me han matado Si hubiera disparado bien El último me lo cargo yo también Entonces tu comentario No es válido Madre mía He quemado la persona ¿Qué pasó por ahí? Uy 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 O sea que se lia en un momento Me ha matado El pinche oso Monkey coge Las gemas Y vuelve para atrás No sé que es lo que está haciendo Te reto jugar una partida Con un Brawler Que no sepas usar Si es que sé usar a todos Bueno Los que no sé usar Son los legendarios Porque no los he usado en mi vida Pero esos no me tocan Si pudiera usarlos De alguna forma Vamos Los legendarios Y los míticos Son los únicos que no sé usar Bueno Y me podéis poner retos De yo que sé Intenta ganar en showdown Con Penny Que puede ser algo complicado No puedo acercarme ahí A coger eso Está complicado acercarse Me mata ese tío Desde su casa Me ha matado Me mata ese tío Desde su casa Equipo tortuga Te tienes que acercar Un poco más Con el poco Creo yo ¿Qué tal eres con Barley? Cuando estoy grabando No muy bueno Es que ten en cuenta Que tengo la capturadora aquí Y no puedo mover bien la mano Entonces no puedo ponerla Justo en el sitio Yo apunto con esto Grabando juego muy mal Con Barley Cagando Soy buenísimo Porque no tengo la capturadora Vale Vamos a echar otra partida Pero es que como tengo esto Me pilla justo la mano Aquí en medio Y no puedo echarla para arriba Vamos Lo puedo intentar Pero es un poco incómodo Tendría que meter el dedo Entre tal Cagandoso Y buenísimo Además estoy en mi foco De concentración máximo Por cierto Después de jugar con Equipo tortuga Y con monkey Yo creo que voy a ir Dejando este directo por aquí Acordaros de seguirme Aquí en twitch Y descargaros la aplicación Para que cuando haga El siguiente directo De Brawl Stars Os avise Pues seguramente Sigamos jugando Al Brawl Stars Cagando te sube la precisión Yo lo recomiendo mucho Deberían de vender Voy a patentar una cosa Que no sé si decirlo en directo Porque acaba de que alguien lo hace Y me quita la idea Un butter gamer Un butter gamer Para cagar mientras juegas Porque me mata Uy, uy, uy Las minas Vale, tengo Uy, tengo yo las 10 gemas Hasta luego, Peter Ojo que viene por mi pitch Bien Primero aviso por youtube Desde el directo Es que youtube Por mucho que yo avise A veces no Los butter en japón Tienen hasta música Para que no se te escuche Cuando cae el mojo Lalo Que yo, a ver Yo suelo avisar por youtube La cosa es que no siempre Y youtube Tiene creo que una forma De detectar Si yo subo un video De un minuto Diciendo, hola Que estoy en directo En la feed de suscripciones Os sale Pero no llega La notificación De Y mismo Ha subido un nuevo video Por lo cual tampoco Os vais a dar cuenta Del tirón Por eso digo Que me sigáis por aquí Porque a mi no me importa Decir, oye Que había empezado un directo Allí en youtube Pero es que Me parece a mi Que han puesto eso Que no avise Oh, me mata el bull Me llamo joker Envíame solicitud Te refieres de partida Es que me estoy muriendo De hambre ahora mismo Joker Pero me acuerdo Que para la siguiente Juego contigo de primera Igual que con la ONU He empezado hoy el directo Si estás en el siguiente Si no, recuérdamelo Si se me olvida Pero juego contigo La primera ¿Estás jugando con suscriptores? Si, estoy jugando con equipo Tortuga y Monkey A lo mismo Y he estado jugando Lo de los robots Con suscriptores Y tal Vamos, suscriptores de youtube No hace falta Estar suscrito de pago a twitch Suscriptores de youtube Me refiero Oso contra oso ¿Quién ganará? Vale Tenemos las 10 gemas Vamos a ir para atrás Yo tengo poquitas Voy a ir pegando Mientras me voy marchando Bien, bien, bien Tanto ya muerto Cuidado con el oso Tenemos que empezar Otra vez la cuenta atrás Yo creo que esto ya es ganada Pues nada Última partida del día Ganada Hemos ganado unas pocas Hoy ha salido bien Lo de subir copas Yo creo que para la siguiente Que haga un directo subiendo copas La clave está en jugar Atrapa la gema O algo así de este estilo Porque El otro día en showdown En dúo No nos fue realmente bien Así que no he subido muchas Porque tampoco he estado mucho tiempo jugando Pero algo se ha subido 1528 copas nos quedamos Que por cierto Con Shelly Me he puesto a subir a tope Estoy en 396 Voy a abandonar por aquí Que ya me voy Me he puesto en 396 Y el ranking De España Me parece que está en 500 Con una Shelly Que la tengo a poquito Poquito nivel En verdad O sea voy a intentar entrar Voy a hacer una locura Pero voy a intentar entrar En el ranking de España Con esta Shelly 500 copas Es que está todo el mundo aquí 500 copas Está el ranking de España Con Shelly Estoy en 396 Yo creo que si Tengo una buena racha Y tal Puedo llegar Lo que pasa que Os voy a poner una imagen Por pantalla De los emparejamientos Que tocan en estas copas Porque antes puse una foto Por el Discord Y es gracioso O sea me tocó Esta partida Aquí está Abrir la imagen Uy está muy grande Vale Transformar Ajustar a la pantalla Esta es Una de las últimas partidas Que me ha tocado Con la Shelly esta O sea Dos niveles Y un nivel 8 Pero es que además Las copas son 577 509 541 Y los de mi equipo Encima eran 445 386 144 Esto se llama Emparejamientos equilibrados By Brawl Stars Pero bueno Es lo que me suele estar Vamos esto es con 386 Que ahora tengo incluso más Pero es complicado Porque muchas veces Me ponen emparejamientos De ese estilo Y se nota un montón Nivel 10 Tienes ya la pasiva Tienes la habilidad especial Mejorada muchas veces Y aparte tienes Mucha más vida y tal Exijo otro directo Comiendo pizza Jugando con suscriptores Pero en el Dragon Ball He abandonado Dragon Ball Legends Shadow Te lo digo ya Dragon Ball Legends Lo siento Pero lo he abandonado Porque ya me ha terminado De cansar un poco Hacer lo mismo Una y otra vez Pero un poco repetitivo Así que Supongo que lo volveré a jugar Para hacer summonings En el momento que Que salga algo guapo Pero no estoy jugando ya Así que nada Muchas gracias a todos los que habéis Pasado por el directo Imagino que los resubiré a YouTube Este sí Porque este ha estado Un poco más entretenido Que el de ayer Y así también veis El modo de juego este De los robots Y dicho esto Mañana Imagino que estoy ya de vacaciones Así que haré directo Todas las noches aquí en Twitch Seguidme para que os llegue notificación Y nos vemos Me voy a comer Que estoy muerto de hambre Y el siguiente directo Empieza jugando con Jokers Y está por aquí Hasta luego Buenas noches Y buenos días a todo el mundo